siéntelo 5 tengo un montón de imágenes en mi cabeza que no logro escoger una, porque hay muchas entonces dejemos que sea tu mente la que elija voy a contar de una a tres al llegar a tres tu mente elige una 1, 2, 3 veo a mi mamá ¿y qué está haciendo? no sé, la veo joven la veo joven ¿qué más le ves? es difícil de entender es difícil de entender yo te voy a ayudar observa si ya tiene estudio ¿estudio? si, si es profesional en alguna cosa no no observa si terminó bachillerato no no o sea que es analfabeta en psicología analfabeta 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 en relaciones humanas observa si en ese momento ella tiene amor alguien que la ame no la veo sola exacto exacto sola sin estudio analfabeta analfabeta observa si alguien abusa de ella sí, muchas personas sí pues ya la puedes entender el abuelo decía nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe como te das cuenta no tiene amor ni para ella misma va a tener para otros ¿de dónde lo saca? yo siempre había eso por eso siempre he intentado ayudarle porque sé que también le tocó muy duro en su vida pero pues no no justifica también cómo ha sido conmigo pienso yo que ha sido muy buena hija y no sé ni siquiera pues respeto de ella ni siempre me pongo siempre creo que es una debilidad siempre me pongo en los zapatos de los demás y quiero ayudarles en su vida y no sé quitarles sus cargas sus dolores pero termino eso haciéndome daño pues la gente no no valora nada tampoco es como mediatista la gente como no solo en el momento que necesitan creo llegaba a la conclusión de que he ayudado a tanta gente y no nadie ha estado ahí para mí tampoco vamos a adelantarnos al futuro cien años a ver qué pasa cien no busques tu esqueleto te lo advierto no lo vas a encontrar en ningún cementerio marcan los esqueletos y todos los esqueletos se parecen o sea que te queda casi que imposible en ese cementerio encontrar cuál era tu esqueleto el cuerpo mucho menos los huesos es lo que más dura lo otro esa piel que tenías hace cien años hace rato que se la comieron los gusanos de eso no quedó nada nada el esqueleto ahora sí observa qué debías aprender en esa vida que pasó hace cien años sabiduría sabiduría perfecto caridad compasión ayudar a otros porque eso eres tú espíritu ese cuerpo que tenías hace cien años era un instrumento para unas tareas que llevaste a cumplir en esa vida terrícola sí, yo lo sé entonces tenemos un un propósito en este mundo en este y en otros porque el planeta Tierra es solo una de las muchas moradas que hay en el universo has vivido en la Tierra has vivido en otros planetas otras galaxias ¿ah sí? porque tú eres viajera del universo qué bonito son eso pues vamos allá vamos a alguna vida en la que hayas sido feliz hombre mujer o extraterrestre porque este cuerpo es solo un estuche temporal un cascarón tú eres energía eres espíritu y como espíritu puedes viajar por el cosmos a otra época otro lugar otra dimensión otra dimensión entonces viaja profunda muy profunda y encuentro una vida feliz no hay límites tú eres espíritu es tan difícil como encontrarme en alguna posición sigue viajando en el tiempo eso llega solito viaja profunda puede ser un lugar abierto un espacio cerrado de día o de noche de noche es de noche observa observa cómo es el lugar es como en el espacio es en el espacio ¿estás en alguna nave? no, en el espacio ¿allí sientes que eres energía? sí sí entonces viaja por el espacio a ver a dónde llegas un montón de sombras que veo veo un montón de sombras mi mente está como loca no no, no te preocupes no lo analices veo un color púrpura el color púrpura siempre lo han asociado con lo espiritual por eso a sus muñecos de Semana Santa de las procesiones los viste en color púrpura solo veo como y siento como ondas y nada más siento como ondas es que tú eres energía sigue viajando por el universo a ver a dónde llegas encuentra alguna vida en la que hayas sido feliz hombre mujer o extraterrestre y en la que hayas sido feliz y es el color d' neighbor y es el color d' Beija es práctico la tierra. Estoy pisando la tierra. Y soy muy grande. Soy muy grande. Como si fuera un hombre alto. Soy como un hombre muy alto. Pero es como si fuera hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y como muy fuerte, era como un... Soy muy fuerte. Como un leñador, cazador. Sí, como me alzaba como rocas y cosas. Alzo como rocas. Pero soy muy alto. Soy muy alto. ¿Qué haces con esas rocas que levantas? Como construyo algo. Construyo algo. Observa cómo estás vestido y me lo dices. Es como una ropa como café, como beige, como de antes, no sé. No sé si eran los gladiadores, no sé si como así. Tenía el pelo como corto y negro y negro. Y algo en la cabeza. Eso era como un egipto. Sí, veo mucha historia. ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Pues Samuel. Samuel, ¿cuántos años más o menos tienes? ¿Cuántos años más o menos tienes? Como 33. 33. ¿Con quién vive Samuel? Solo. ¿Tienes familia? Pues percibo una gente ahí. No sé si sea familia. ¿Y la vas bien con ellos? Sí. Samuel, ¿eres feliz? Sí. Sí. ¿Te gusta lo que haces? ¿Construir? Sí. ¿Tu salud es buena? Sí. Samuel, ¿alguna vez te has enamorado? Sí. No creo. Te voy a hacer una pregunta, Samuel. Aprovechando que eres 11, te voy a preguntar por alguien del presente, una joven llamada Nicole. Quiero que la percibas y me digas si te parece fea o linda. Extraña. Es muy extraña. Las mujeres allí en tu época, Samuel, ¿cómo visten? ¿Cómo son? Bajitas. Son bajitas. Y tienen como túnicas largas. ¿Tienen túnicas largas? ¿Qué le toca hacer a las mujeres allí en tu época, Samuel? ¿Qué les corresponde? Sí. Como cerramos de casa. Trabajas. Samuel, cuando te enfermas, ¿cómo haces para sanar? Con hierbas. Ese conocimiento de las hierbas, ¿lo recibiste de quién? Ancestros. De tus ancestros. Samuel, te voy a pedir otro favor. Quiero que le hagas un examen desde los pies hasta la cabeza a mi amiga. Esa que te parece extraña. Y dime si hay algo que puedas hacer hoy por ella. Algo que le puedas sanar. El tiempo también tiene 3, 2, 3, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11. Sí, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 8, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 21, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 18, 16, 17, 18, 16, 18, 16, 19, 18, 18, 18. no creo pues te voy a pedir que te concentres en el corazón de esta joven este corazón por lo que yo percibo Samuel está lleno de cicatrices ayúdame a sanar esas cicatrices Samuel aplícale las hierbas que tú sabes eso no sana con eso no sana con hierbas entonces Samuel hay un remedio mágico que me supongo que también funciona en tu época el amor aplícale un poco de amor en ese corazón a ver si con eso cicatrizamos todas esas heridas me gustan los sentimientos casi entonces Samuel si ese corazón está duro encuentra por qué razón esa niña endureció el corazón y ablandaselo necesitamos que esta niña hoy sienta afecto Samuel ese afecto que nunca ha sentido no es difícil conectarme conmigo entonces Samuel continuemos en esa vida porque yo quiero aprender algo de esa vida vamos al final al momento en el que mueres allí y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo no es tan fácil no es tan fácil ¿qué te retúa esa vida Samuel? el dolor ¿mueres joven o viejo? joven ¿de qué muriste? ¿qué pasó? ¿algún accidente con las piedras? no no es como una enfermedad ¿aceptaste tu enfermedad? entonces Samuel vete a la luz sigue tu camino y si la luz autoriza dime qué debías aprender allí en esa vida a ser feliz aprender a ser feliz ¿lo lograste? no entonces Samuel vamos a otra vida a ver si lo logras viaja profundo otra vida hombre mujer o extraterrestre profundo muy profundo ¿verdad? ¿no te he visto? ¿no te he visto? Gracias. ¿Qué encontraste? Veo el universo. ¿Veo el universo? Y árboles. ¿Hay árboles? Y está de noche. Es de noche. Y vi como una casa de piedra. ¿Veo una casa de piedra? ¿Eres hombre o mujer? Como mujer. Soy mujer. Pero me siento como si fuera un ser no humano. Como un ser no humano. Es que muchas vidas no han sido en la tierra. Han sido en otro lugar. ¿Ustedes allí manejan emociones? Mucho. Todo es muy sensitivo. Somos todos muy sensitivos. ¿Y cómo se comunican? Como por emociones, por la mente. Ok. Nos comunicamos por la mente. ¿Ustedes manejan algún nombre que los identifique? ¿Estelares? Soy un estelar. Estelar te va a pedir un favor. Aprovechando que tú lees la mente. Si te lo permiten, lee la mente de mi amiga Nicole en la vida actual. Y observa qué le puedes cambiar. Qué le puedes mejorar. Observa si puedes retirar de esa mente las tristezas, las rabias, el miedo. Veo un color púrpura. Como... Y se hace pequeño. Es una mente cansada. Es una mente cansada. Pesada. Pesada. ¿Me ayudas a revitalizarla, armonizarla? ¿Qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer? Esa amiga mía, ¿lo haces? Ajá. Tú haces lo estelar. Armoniza esta mente. Revitalízala. ¿Qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer? Barre lo que haya que barrer. Limpia lo que haya que limpiar. Saca toda la mugre emocional que encuentres. Retírala. Veo ondas. Ondas púrpuras. Sí. Que mi amiga quede como nueva estelar. Mientras tú la limpias, la armonizas, yo tomo café terrícola. Pero debería estar aquí. ¿Y qué problema hay? ¿Por qué no la llevas un rato allá? ¿La llevas de paseo, la revitalizas, la armonizas y luego la vuelves a traer? Claro. Claro. Hazlo. Simplemente me prometes que la vuelve a traer. ¿Prometido? Ajá. A ver, pues. Mientras tanto yo tomo café. ¿Qué? ¿Qué? Ya dice que es feliz aquí. Pues que sienta, que disfrute esa felicidad. Y te hago otra pregunta estelar. Ella también fue uno de ustedes. Ajá. Eso me supuse. Ella anda en este momento en misión terrícola. Ajá. ¿Y cómo va en esa misión? ¿Va bien? Es mucho para ella. No es mucho. Si ustedes la enviaron a una misión es porque ustedes consideran que ella es capaz. Es que la está cambiando. Está cambiando la misión. No, la está cambiando a ella. Pues no dejes que eso ocurra estelar. Me supongo que ustedes la están chequeando, supervisando de vez en cuando. Sí, pero se siente muy sola ya. Entonces ayúdeme a que ella encuentre compañía. Ya sabe que no pertenece a ella. No hay caja. Ajá. No le gusta. Siente que tiene que usar máscaras. No quiere eso. No le gusta la vida de la Tierra. Estelar, explícale que esa misión dura corto tiempo, poco. Explícale que le faltan 57, 67 años. Y 67 años pasa muy rápido a nivel terrícola. Estelar, ¿la quieres abrazarte, ayudo? Sí. Anda. Abrázala y transmitele mucha buena vibra, mucha energía positiva. Y llévala de paseo allí a tu dimensión. Y yo espero aquí. Necesitamos que esta exploradora terrícola, esta misionera terrícola, llegue con las pilas cargadas, como nueva. Y necesitamos que ella perdone a la que hizo el papel de su mamá terrícola, a una tal Marta. Y también a alguien que hizo el papel de papá biológico, un tal Jaime. Necesitamos que ella perdone. Perdonar no es estar de acuerdo con lo que esos terrícolas hicieron. No es uno es perdonar. Perdonar es sacar de este corazón terrícola la rabia, el resentimiento, la impotencia. No quiere recordar. El hecho de que yo no quiera ver lo que tengo guardado en el clóset, en el armario, no quiere decir que eso no esté en el armario. ¿Está? Pues necesitamos sacar la basura de ese armario. Toda esa basura del pasado. Y yo sé que tú me vas a ayudar con eso, estelar. Ella no quiere volver. Y que afan hay. Déjala que disfrute esa dimensión todo el tiempo que sea. Yo no tengo afán. Y tú tampoco. Lo importante es que ella regrese, como dicen aquí en la tierra, con las pilas cargadas. Que regrese como nueva. No, pero ella no quiere volver. No importa. Déjala que disfrute. Déjala que armonice. Es escondida. Ay, déjala que juegue. Si en la vida que era terrícola como niña no jugó al escondite, no jugó a la pelota, no jugó a las muñecas. Entonces, déjala que ella vive esa experiencia, esa fantasía. La veo chiquita, grande. De todas las edades. Déjala que recupere todas las experiencias de esas edades. Que sane todo lo que le dolió o la hirió en esas edades. Que sane todo lo que le dolió o la hirió en esas edades. Que sane todo lo que le dolió o la hirió en esas edades. ¿Cómo vas a estelar? Viendola. Se vuelve energía. Exacto. Maravilloso. Eso es lo que necesitamos. Mucha energía desechada. Entonces, que sientes energía en esos brazos terrícolas. En esas piernas terrícolas. En esos pechos terrícolas. Que sienta la energía por todos los poros. Por todas las células. Ya se disolvió la energía. Los humanos son muy... Dañinos. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y limpia todo lo que haya que limpiar. Necesitamos armonizar este cuerpo terrícolas. Veo un amanecer como... Amorado. Amorado. Con... Desceros rosados. Te disfrutas de amanecer en tu planeta. Gózalo. Porque dentro de pocos minutos... Tendrás que regresar a la Tierra... A continuar tu misión terrícola. Pero ya es... Ya está en el aire. Ella aquí se es feliz. Entonces dejemos que disfrute esa felicidad... Todo el tiempo que sea necesario. Porque eso la recarga. Eso la reactiva. Ella dice que aquí sí es lo que ya es... Luz. Energía. Emociones. Ajá. Vibraciones. Ajá. Un ser. Se condensa. Vibraciones. 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 Se hace como de día Está más ligero todo Pero ella no es físico No es materia Se acaba en energía Perfecto Necesitamos que ella armonice Revitalice toda esa energía Ya se expande Hasta que ella sienta Que ya está preparada Para continuar su misión terrícola ¿Verdad? No voy a enseñar No voy a progr sende No voy a alemanero Pero se esta preparada Porque es recalcante Y qué podemos hacer estelar en ese aspecto, cómo la puedes ayudar para que ella no siente esos ataques, para que ella perdone a los atacantes. No se puede, ella no puede olvidar. Si el hombre olvida lo que pasó en el pasado, pero se dice que pasó, porque ya pasó, vuelve a cometer en el presente posiblemente los mismos errores. No, el hombre no puede olvidar el pasado. Es parte del conocimiento, es parte del proceso. No, eso estelar déjaselo así como está. No sabe perdonar. En eso sí me puede usted ayudar estelar. Ayúdele a Nicol a perdonar. Perdonar no es estar de acuerdo con lo del otro. Perdonar no es decirle, hermano lo voy a perdonar, Aurelio me convenció. Le voy a mandar una torta y una tarjeta bien inspirada. Hipócrita, mentirosa, eso no es perdonar. Veo sombras negras. De eso me encargo yo, estelar. Yo sé qué es. Encárgate tú del resto. Me duele la cabeza. Bueno, estelar déjame a mí. Voy a dialogar ya con una de estas energías oscuritas que están allí. Vamos a ayudarle a trascender, a continuar su camino hacia la luz. Entonces déjame un momento con Nicol. Nicol, permítele a este hermano espiritual, esta energía oscura que está ahí, que se exprese, que se manifieste. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Nicol? Mucho. ¿Qué le has causado a esta belleza? Dolor. ¿Del alma o del cuerpo? De los dos. Los dos. ¿Y tú quisieras que ella te perdone hoy, para que tú también puedas continuar tu camino hacia la luz? Ella no me quiere perdonar. Sí, ella sí hoy va a perdonar. ¿Por qué le escogiste a ella? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Yo siempre he vivido ahí. Ok. Te hago dos preguntas. ¿Nicol es fea o es linda? Es muy linda. Muy linda, estamos de acuerdo. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. ¿Corazón bonito o mala de corazón? Muy pura. Listo. Estamos de acuerdo en todo lo que tú dijiste. Que es linda, muy inteligente y tiene buen corazón. Entonces no le hagas más daño. Sigue tu camino, vete a la luz. Y si la quieres ayudar, ayúdala, pero es de la luz, no aquí. Entonces le pides perdón. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Que te perdonen. ¿O quieres seguir aquí en la oscuridad? No. Exacto. Yo sabía que no. Entonces pídele perdón a Nicole. A esa belleza inteligente y de buen corazón. Ella tiene poderes Yo lo sé Es que ella no es de aquí Ya viene de otro lado Pero viene a cumplir una misión terrícola Me gustan los poderes Usted va a tener poderes propios también En una vida que sea suya Esta no es suya Esta es vida que le dieron a Nicole Para cumplir una misión terrícola Usted no puede estar ahí Me gusta cuando ella se Se pone mala ¿Ya le pides perdón? Porque yo la quiero cambiar ¿Quién la quiere cambiar? Para ser mala No, ¿cuál mala? Ella no es mala Al contrario que es muy buena ¿Por qué dices que es mala? Porque por la necesidad Tuvo en algún momento que Utilizar su cuerpo ¿Por eso es mala? No Ah bueno, entonces no le vuelvas a decir eso ¿Por qué le cambian El corazón? Va a ser mala No, eso no Retira eso ¿Le pides perdón? No ¿Qué ganas con eso? Fuerza 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 ajena Y de una mujer ¿Por qué no va y toma la fuerza de Samuel? Que Samuel sí tiene mucha fuerza Aquí está botando corriente usted con Nicole Es como alguien que estaba tomando fuerza de una pila eléctrica Una batería Hasta que entendió que pudiera tomar fuerza de una central nuclear Igual estamos aquí ¿Para qué toma la fuerza de Nicole? Si pudiera tomar fuerza de una unidad nuclear interplanetaria cósmica Ella tiene como muchos Vamos, esto esto me lo puede, se lo regalo Tome esa fuerza a ver si es capaz, a ver si puede A ver si le sirve Muchos vacíos Claro Pero esos vacíos los vamos a llenar hoy ¿Entonces le pides perdón? Yo vivo ahí ¿Ah? Yo vivo ahí Ay Va a ir a vivir a la luz, mucho mejor Vaya yo lo espero Suba esa luz que le corresponde ir Pero no se quede allá Si se queda allá lo traigo en las patas Y yo cuento de una cinco Y al llegar a cinco regresa aquí Ojo pues regresa No se puede quedar ¿Y si no queda? Si se queda lo traigo en las patas Así de sencillo Lo agarro así de las patas Vea Y lo traigo Bueno, uno No pierda más tiempo Sube a esa luz que te está esperando Donde están tus familiares y amigos que se fueron primero que tú Y te están esperando Dos Ya sabes, al llegar a cinco tienes que regresar aquí No se puede quedar allá ¿Y si me gusta la luz? Tres Pues disfrútela aunque sea un ratico Porque al llegar a cinco tienes que regresar aquí Cuatro Vaya preparándose que ya está acabando el tiempo Cinco Regresa Ahora sí ¿Qué decides? Allá o aquí Allá Entonces pida le perdón a esta belleza Para que pueda ir a disfrutar de esa luz Nicole ¿Lo perdonas? Es muy negro Y es que los africanos no tenemos derecho a vivir Y es que los carbones no son los que le ha dado energía mucho tiempo a este planeta No, no es muchas sombras negras Ah, bueno Muy grande Los vamos a ayudar a todos ¿Todos lo perdonas? Entonces perdónalo Hermano, ya puedes trascender Sigue tu camino Vete en paz Y ahora Nicole coloca mucha luz donde estaba este hermano Y ayudemos al siguiente Permítele que se exprese Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Nicole Poco Poco ¿Qué le has causado? Ira Ira ¿Y tú quieres que ya te perdone por eso? ¿Para que tú también puedas disfrutar de la luz? Porque también puede esperar seis meses Y entre seis meses decide si se va o se queda O la otra opción Espere 57 años al gordo No, 57 no 67 años al gordo Y él se encarga de retirarle eso O la otra opción Pídale perdón de una vez y se sapa la luz Mientras usted le pide perdón Yo tomo café ¿Nicol lo perdonas? Pues ya sabes cómo hacerlo Ayúdala a trascender Envuélvele una nube de luz Y ayúdala a salir Porque vamos a ir a ayudar al resto, a todos Vamos a aprovechar ese don que tú tienes Que trajiste de tu planeta La gente me rechaza Y es que no rechazaron a Jesús Y es que no rechazaron a Gandhi Y es que no rechazaron a Nelson Mandela Y es que no rechazaron a Martin Luther King Hay mucha luz para la gente Pero vamos a ayudar a todos Listo, vámonos con el siguiente, el tercero Permítele que se exprese Hermano, poco o mucho tiempo con Nicol No, ya me contestaste ¿Y qué le has causado a esta belleza? Soledad Soledad Yo veo como No es space Ok Nicol Lo perdonamos por haberte causado soledad Que eso va a terminar hoy Listo Entonces ya tú sabes cómo proceder Envuélvele una nube de luz Y lo ayuda a trascender, a salir Porque vamos enseguida a ayudar a otro Cuando haya salido Coloca mucha luz en el espacio que queda libre Y vámonos con el siguiente Hermano, ya te puedes expresar Poco o mucho tiempo con esta belleza Soy viejo Soy viejo Soy viejo ¿Y qué le has causado a esta jovencita? Cansancio Cansancio Ah, ya entendí lo de viejo Cansancio como de vieja Entonces le retiramos eso Para que tú también te vayas a la luz ¿O quieres seguir perdiendo tiempo aquí? La cabeza ¿Le has causado también dolor de cabeza a Nicol? Nicol, pues ahí lo tienes Te está diciendo que te está causando dolor de cabeza Y sentimiento como de viejita ¿Lo perdonamos? Déreme mucho Eso ya termina si tú lo perdonas ¿Yo? Sí ¿Lo perdonas? Ella Me hubo dicho Se perdonen mutuamente los dos Hacemos una reconciliación cósmica Hágalo pues Reconciliación cósmica Perdón mutuo Y Nicol Ya tú sabes cómo proceder Tú tienes ese don Envuelvelo en luz Y lo ayudas a salir A trascender Y luego coloca mucha luz donde estaba Que quedes más iluminada que un árbol de Navidad Listo Vámonos con el siguiente Porque lo vamos a ayudar a todos Permítele que se exprese Hermano Poco o mucho tiempo con Nicol Mucho ¿Qué le has causado? Angustia Angustias Miedo Miedo Entonces ¿qué hacemos? ¿Que te perdone por eso? Diga que sí Son dos letras nada más Una S y una I Listo Nicol ¿La perdonas? Listo Ya sabes cómo hacer Procede Ya te estás volviendo un experto en eso Bien Perdón Y ¿Qué le has causado? ¡Go Luego ¿Listo? Ahora vámonos con el siguiente También sabes cómo hacerlo Permítele que se exprese Hermano Tu turno ¿Qué quieres que esta belleza te perdone? Tristezas Nicole, ¿le perdonamos? No lo perdonas Si no lo perdonas, Nicole Sigues ligada, amarrada a él El perdón libera Es como la persona Que capturó un delincuente Y lo amarró con una cuerda Y para que no se le escapara El otro extremo de la cuerda Lo amarró a su cuerpo Lógico Están los dos unidos por la cuerda Si tú no lo liberas Tampoco te liberarás tú Siguen amarrados los dos Eso es no perdonar Es como esa cuerda Está tomando energía tuya Y se está alimentando Con que tú tienes rabia Y no lo perdonas ¿Y cómo te liberas de eso? Cortando la cuerda ¿Y cómo la cortas? Con el perdón Para que él trascienda Siga su camino Y tú lo ayudas ¿Sabes cómo hacerlo? Lo envuelve en luz Es que es mucho Vea Es muy pesado Vea, lo importante Es que usted diga Sí Y usted tiene ahí Un super ayudante Nada menos que estelar Pero estelar No puede hacer nada Sin que tú autorices Estelar está limpiando Estelar está limpiando Estelar a limpiar todo Que quedes brillante Reluciente Necesita cómo sacarlo Dejale su estelar Ayúdale en lo que tú le puedas ayudar En cómo sacarlo Estelar indícale a Nicole cómo Como una descarga Hazlo como una descarga Y tristeza Está ahí Descarga la tristeza que está ahí Todavía está ahí Bueno Ahí tienes trabajo Nicole Y si se va mejor Y si se va mejor Que se vaya no Perdona lo que haya que perdonar Es más primordial que decirle que se vaya El que se vaya es secundario Primero el perdón Primero el perdón Lo perdón Eso sí es bonito Entonces ahora sí Envuelvelo en luz Y ayúdala a trascender No soy humana ¿no? ¿Es cierto? ¿Me repites? No soy humana ¿No soy qué? Humana Bueno Es que hemos vivido en muchos lugares del universo Estamos aquí de paso En una misión Ya entiendo Ya entiendo Soy Del universo Exacto Eres habitante del universo Como un Como un Como un Como un Parecido a un extraterrestre Es que todos los que hemos nacido fuera de la tierra somos extraterrestres Todos O sea que somos más los extraterrestres que los terrícolas Pero soy luz también y energía Pero también me hago cuerpo Exacto porque estás en una misión terrícola Me quiero expresar Hazlo Exprésate que estamos grabando Me gusta la música ¿Quieres cantar? Y expresar todo eso La música y los animales Son energía Entonces siéntelo Impregna de toda esa energía Armonía musical Este cuerpo terrícola De Nicole Que quede bien Nicoleada Por todas partes Ahora Nicole Examina Si quedó alguien por ayudar ¿Ya los ayudaste a todos? No Entonces ayúdalos De una vez Y envuélvelos en luz Ayola a trascender El amor Existe Sí ¿Te gusta el mar? ¿Sabes lo que significan esas tres letras? M-A-R Mar Significa Mucho amor Reconforta Eso significa amar Qué lindo Entonces coloca un mar de amor en ese corazón M-A-R 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 ¿Y ahora? Ahora disfruta ese momento y regresa a tu dimensión con Estelar un rato. Anda. Ve y descanso un rato con Estelar allá en tu dimensión. Yo espero aquí. Es muy bonito. ¿Estelar es tu hermano? No. Pregúntale qué relación tienen ustedes. Mi mamá. Mi mamá. La extraño. Observa si tu mamá de allá de ese planeta va a estar o estuvo contigo en tu misión terrícola actual. Y te va a hacer una pregunta. Observa si es Natalia. Natalia. Perfecto. Eso me supuse. Que ya sabes que no estás sola en la misión. Ya me abraza. Gracias. 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 ¿Ahora cargaste todas las energías? ¿Lista entonces para continuar tu misión terrícola? ¿Y cómo puedo volver? Cuando quieras. Hazle esa pregunta estelar. Al universo. ¿Cómo puedo volver? Dale, esa pregunta que te la conteste estelar. ¿En sueños? Puedes volver en sueños. Con magia. ¿Le querías otra pregunta estelar? Estelar dice que tenemos poderes. Y tengo que practicarlos acá. Que no me puedo separar de ellos. Entonces despídete de estelar. Y prepárate que vamos a regresar para que continúes tu misión. Voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando control terrícola de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a cinco, abre los ojos muy feliz, emocionadamente alegre, poderosamente contenta. Uno. Te sientes ligera. Te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Tres. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas. Cuatro. Tres. Preparada que va a despertar la terrícola más feliz de todas. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Despierta. No se toca mucho que se le corre el maquillaje. ¿Cómo te sientes? Feliz. 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 Bien. Bueno, la pregunta que le hago a todas las terrícolas felices. ¿Permites compartir cósmicamente tu experiencia? ¿Cómo? ¿Para que otros vean y también disfruten de lo tuyo? ¿Y cómo? En mi canal. ¿Y la gente me ve? Si quiere la cubro con cuadritos intergalácticos que no se vean. La pixelo. ¿Y mi nombre? Y es que ¿cuántos se llaman Roberto? Cantidad. ¿Cuántas se llaman Emilia? Cantidad. ¿Cuántas se llaman Nicolasa? Cantidad. ¿Usted no es la primera Nicolasa en el planeta Tierra? ¿O sí es la única? Entonces Nicolasa es lo que hay aquí en este planeta. Pero sin mis nombres. Sin mis nombres. Sin mi cara. Cuando yo la cubro que no se le da la cara con cuadritos. Entonces no se mueva y yo apago la cámara. ¿Qué? Entonces Nicolasa no se mueva. Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio de YouTube aureliomejía.com También pueden encontrar videos en el sitio hipnosis y sanaciones. Todos juntos, sin espacio. En el año 2019 estaremos dictando cursos de cinco días de duración y atendiendo consulta en México y algunos países de Europa. Consulten la agenda y personal de contacto en el sitio que he mencionado originalmente aureliomejía.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!